Atención, ante las afectaciones del huracán Huila, nuestros hermanos del norte de Nayarit necesitan nuestra ayuda. Por ello, puedes contribuir con los centros de acopio donando agua embotellada, ropa en buen estado, alimentos no caducados, colchones y cobijas, medicamentos, botiquín de primeros auxilios, artículos para bebé, artículos de aseo personal y alimentos para mascotas. También puedes donar a la cuenta 7129, sucursal 7013, Banamex, a nombre de la Secretaría de Administración y Finanzas. Seamos solidarios con nuestros hermanos.